En esta etapa de confinamiento, de retiro, nos hemos dado un tiempo para pensar ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Qué vendrá? Yo creo que era necesario también para la humanidad que todos detuviéramos nuestro camino en un momento y nos hiciéramos estas preguntas fundamentales. Y estando en esas, me acordé de este extraordinario libro de María Zambrano que se llama Filosofía y Poesía. Este volumen yo lo conocí hace muchos años cuando era estudiante universitaria y recuerdo muy bien la premisa de este libro, que los primeros filósofos son los poetas. Y he elegido unos fragmentos que quiero compartirles para que ustedes descubran por qué María Zambrano llega a esa afirmación. Y de esta forma también puedan ustedes acercarse a la poesía como eso. Una forma de conocimiento de nuestro ser, de nuestro entorno, de una sociedad, de una época. Eso persigue la poesía. Compartir el sueño, hacer la inocencia primera comunicable. Compartir la soledad, deshaciendo la vida, recorriendo el tiempo en sentido inverso, deshaciendo los pasos, desviviéndose. El filósofo vive hacia adelante, alejándose del origen, buscándose a sí mismo en la soledad, aislándose y alejándose de los hombres. El poeta se desvive, alejándose de su posible sí mismo, por amor al origen. La poesía deshace también la historia, la desvive recorriéndola hacia atrás, hacia el ensueño primitivo de donde el hombre ha sido arrojado. Hacia la vida virginal, inédita, que alienta en todo hombre bajo los sucesos del tiempo. La poesía que nació en Grecia, apegada al tiempo, sin querer renunciar a él, lo atraviesa ahora, lo perfora por no querer desprenderse del sueño primero, de la inocencia prehistórica. Filosofía e historia marchan juntas hacia adelante, movidas por la voluntad, mientras que la poesía se sumerge bajo el tiempo, desprendiéndose de los acontecimientos, en busca de lo primero y original, de lo indiferenciado, donde no existe ninguna culpable distinción. Yo los invito también a leer filosofía. Filosofía no significa cosas rebuscadas que son incomprensibles. La filosofía también es parte de lo que pensamos todos los días. Y yo deseo que el resto de este confinamiento, hasta que entremos en la nueva normalidad por completo, les sirva y les siga ayudando a pensar y a reflexionar nuestro papel en el mundo como individuos y como sociedad. ¡Gracias!